¿Quién es mi noticia por favor? ¿Mujer? ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! ¡Eso pecho! ¡Me vamos! ¡Para, para que yo siempre quiso hacerlo por el cuento! Ahí está, aprovechá para... ¿Con pelos y todo? Sí... ¿Alguien me ayuda a atarme esto? ¡No! ¡No sabe atarse al revés! ¡Me muero! ¡Ay, qué lindo! Sí, acomodate, para acomodatela Sí, para que... Lápido de labio de buena tía Ahí está, escuchatela Yo... Le metemos un lápiz de labio Que se pinte de labio y me la arranco ¡Sí! ¡Ah, no! ¿Tenías que pasear? ¡Tenemos que pasear! ¡Vamos, vamos, vamos!